La maestra Juli Reyes, honraré a los caídos. Honraré a los caídos luchando, la de Olco no fue su final. Un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad. Honraré a los caídos luchando, conozco sus nombres y sé que por nombre podría darle a muchos el glorioso y el bello nombre de Ché. Honraré a los caídos luchando, conozco sus nombres y sé que por nombre podría darle a muchos el glorioso y el bello nombre de Ché. Adelante, adelante, partemos, cada vez con problema mayor. Con la voluntad siempre estamos, construyamos una nueva sociedad.